Si tú no estás aquí, no sé que te hablas algo amándote Si tú no estás aquí, no sé que te hablas No quiero estar así, si tú no estás aquí No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote No quiero estar así, no sé que te hablas algo amándote